No hay nada que temer, porque no tenemos nada que perder. Todo lo que puede ser robado no vale la pena. De modo que, ¿por qué temer? ¿Por qué sospechar? ¿Por qué dudar? La duda, la sospecha y el miedo, estos son los verdaderos ladrones. Destruyen vuestra misma posibilidad de celebración. Así que mientras estéis en la tierra, celebrad la tierra. Mientras dure este momento, disfrutadlo hasta la médula. Ahora, sacadle todo el jugo que os pueda dar y que está dispuesto a daros. Debido al miedo, pasáis por alto muchas cosas. Por el miedo no podemos amar, y si amamos, siempre es a medias. Siempre es hasta cierto punto, y jamás va más allá. Siempre llegamos a un punto más allá del cual nos da miedo ir. Así que nos quedamos anclados ahí. El miedo nos impide ahondar en la amistad. Por el miedo, no podemos hacer muchas cosas. Sed conscientes, pero jamás seáis cautos. La distinción es muy sutil. La conciencia no está enraizada en el miedo, pero sí la cautela. Uno se muestra cauto para no tener que equivocarse nunca. Aunque así no se puede llegar muy lejos. El mismo temor no os permitirá investigar estilos de vida nuevos. Nuevos canales para la energía, nuevas direcciones y nuevas tierras. No os lo permitirá. Siempre hallaréis el mismo sendero, una y otra vez. Avanzando y retrocediendo. Entonces, os convertís en un tren de mercancías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!